El día de hoy quiero hablar un poquito acerca del acercamiento de alguna manera que he tenido con relación al programa de salud pública de la Secretaría de Juventud de la Ciudad de Medellín en donde básicamente pues he estado muy o he tenido mucha información acerca de las diferentes problemáticas que se atacan, específicamente hablando el tema de consumos conscientes que ha sido como el programa insignia este año en donde en una sociedad en la que está llena de estigmas e inconvenientes con respecto al uso de las sustancias psicoactivas pues se ha atacado desde un enfoque diferente al prohibicionismo lo que tiene que ver con el consumo de las mismas sustancias y de la regulación como tal en donde lo que se ha hecho es tratar de establecer procesos y campañas de reducción de riesgos y daños con respecto al uso de sustancias psicoactivas con el fin de que se usen de manera responsable de que evidentemente nos ayuden con nuestro placer pero de alguna manera pues evitando daños bastante fuertes y que causen un impacto grande en nuestras vidas que tiene que ver con consumos problemáticos y demás también he estado de alguna manera relativamente cerca con lo que tiene que ver con el programa de emancipados también con lo que tiene que ver con los temas de trabajo y sexualidad no tiene que ver con temas de enfoque de género en línea general es creo que el programa ha sido bastante beneficioso para la juventud de la ciudad de medellín puesto que como lo mencionaba ahorita se han atacado unas unas problemáticas que a lo largo de la historia han sido relegadas que no no han tenido como la importancia que se merecen y de alguna manera ayuda a salvar una cantidad de vidas de los jóvenes de la ciudad entonces empezando por ahí ya me parece algo supremamente valioso para nosotros como jóvenes y sería bastante importante que este tipo de programas continuaran en las diferentes administraciones para que pues podamos seguir o se pueda seguir como con ese enfoque y se pueda seguir generando esos beneficios para la juventud de la ciudad